Su conciencia lo mató, por los desaparecidos, el infierno lo llamó. Barbosa no murió, su conciencia lo mató, por los desaparecidos, el infierno lo llamó. No, 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 no es un hecho en nada, las desapariciones son fines del Estado. No, 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 no es un hecho en nada, las desapariciones son fines del Estado. Porque vivos se las llevaron. Es lo que exigimos para todas las madres de los desaparecidos. Verdad y justicia es lo que exigimos para todas las madres de los desaparecidos. Verdad y justicia es lo que exigimos para todas las madres de los desaparecidos.